Hola a todos, hacía muchos días que no grababa como veis ya es otoño, por lo que a las 7 de la tarde ya es de noche y lo siento no he podido grabar antes y solo puedo grabar hoy así que espero que con la luz que tengo en la habitación no se vea muy mal y es que no me apetece nada ahora ponerme a sacar los focos el vídeo de hoy es totalmente de fangirleo, es un vídeo random, que llaman, ¿no? y os vengo a contar lo que sucedió el 9 de octubre, un día maravilloso pues el 9 de octubre estos señores de aquí, la Film Symphony Orquesta vinieron a Barcelona a dar un concierto como todos los años ellos hacen un tour todos los años y cada año van cambiando el repertorio de canciones y yo gracias al Twitter maravilloso conseguí enterarme antes de que las entidades agotasen porque otros años me he enterado de que había concierto pero a lo mejor me he enterado un día antes de que fuese y no he podido ir y creo que es porque no está muy bien anunciado en otro tipo de medios tienes que ponerte tú a buscar el caso es que sabía que Silvia del canal de Silver quería ir y la propuse ir y así nos conocíamos así que como ella es de Lleida y yo vivo a una hora de Barcelona también pues decidimos encontrarnos desde por la mañana al concierto de a las 7 y media de la tarde y hacer una mini quedada y quedamos a las 10 y media en Sanz allí nos conocimos y fuimos a Plaza Cataluña que habíamos quedado con Elena nos fuimos al Mercadillo de San Antonio como no podía ser de otra manera yo nunca había ido al Mercadillo de San Antonio para que no lo sepáis es un mercado que hacen todos los domingos de tiendas y puestos de libros de segunda mano y a ver, el problema de este Mercadillo es que Ligamés tiene puesto y yo llevo ya dos meses ahí con el ansia de ir a Ligamés entonces yo me veo ahí el puesto de Ligamés y los ojos me hacen chiribitas las tres pecamos, las tres compramos en Ligamés y el librero que era muy majo nos regaló un libro para las tres que pretendemos que sea libro viajero ahora no recuerdo el autor pero nos contó que es un autor muy bueno de ciencia ficción y el libro que nos dio era de relatos de terror y bueno, yo ya así como es un vídeo random pues os voy a enseñar los libros que adquirí en Ligamés tengo de la edición nueva de bolsillo el primer tomo de la fundación de Isaac Asimov y encontré el segundo tomo por dos euros y a mí es que esto de que sean todo de la misma editorial pues la verdad es que me da igual a ver, mientras no se complique en la traducción la verdad es que lo de fuera me da igual después conseguí por fin que esto lo tenía en ebook y cuando fui a la librería la última vez estuve a punto de comprármelo pero pues llevaba un montón y al final lo dejé ahí para otra ocasión y lo tenían allí en el puesto y es ambos de títeres de Haylene que en el vídeo que os hice cuando estuve en mi casa os dije que lo tenía pendiente de leer y pues aquí lo tengo espero que caiga pronto y por último uno de los libros que tenía apuntado de autoras de ciencia ficción Amanecer, Doctora Butler y es mi actual lectura vale, después de este mini haul después de ir al mercado quedamos con Emi del canal de la sombra de Nicky Udall y fuimos a comer a un sitio muy muy precioso os estaré poniendo imágenes por aquí se llama Pudding y esto está ambientado con así como de bosque con setas gigantes y la comida está buenísima y han abierto uno nuevo que será el próximo destino que es de temática de Harry Potter puede ser muy genial allí en el Pudding tuvimos un momento de Mogorgon muy inquietante además es que estamos ahí en el momento de Fangirlio de Stranger Things y fue muy muy gracioso yo estoy muy indignada por la pobre Bárbara pobrecica después Elena se tuvo que ir y nos fuimos al auditorio un poco antes como una hora y media antes de que empezase nos fuimos con Nicky y estuvimos allí en la cafetería del auditorio maquinando cosas muy geniales y pues después llegó el concierto estupendo maravilloso oh my god ahora os cuento lo que pasó en el concierto a ver os voy a dejar bueno os lo digo así los temas que tocaron estaba dividido en dos partes el concierto en la primera parte tocaron Silverado Psicosis Cinema Paradiso La Gran Evasión Los Odiosos 8 Sherlock Holmes La Lista de Sidler Star Trek y Gremlins la primera parte fue muy muy bonita el tema de Sherlock Holmes que tocaron yo no lo había escuchado mucho y fue muy muy impresionante porque cuando lo estaba escuchando se me ocurrieron una de ideas que fue así un momento inspiración muy genial y llegó la segunda parte apoteósica apoteósica empezó con mi gran Conan el Bárbaro que Silvia me grabó el tema entero porque yo quería disfrutarlo y fue maravilloso poder escuchar en directo ese tema que es tan importante para mí y después Harry Potter madre mía bueno es que podría estar hablando de cada tema que tocaron después Harry Potter Chocolate El Caballero Oscuro Oh My God Oh My God Chicken Run Tocaron evasión en la granja tocaron como tres temas bueno de Batman también tocaron tres temas de Star Wars de episodio 7 que fueron muy muy brutales y terminaron con Capitán América que fue genial así globalmente yo le doy un 10 a este concierto el director de orquesta antes de que la tema va contando un poco sobre el compositor sobre la película y se le ve que es una persona muy apasionada de su trabajo de lo que hace lo da todo y de verdad era una maravilla escucharle y escuchar a esa banda maravillosa por cierto soy muy muy fan de los percusionistas porque se lo estaban pasando pipa y bueno también tocaron eran ay ya no recuerdo cuantas bandas sonoras eran como 7 o 8 bandas sonoras en 100 segundos que fue muy genial y después tocaron como tres o cuatro bonus tracks uno de ellos fue Indiana Jones que Silvia se emocionó mucho fue muy guay porque que no esté en la lista y que de repente te sorprendan así fue muy genial y Superman también la última fue Superman lo siento a lo mejor estoy haciendo un poco de spoilers no lo sé pero bueno yo lo digo y aparte de todo esto pasó una cosa durante el concierto que creo que durante toda la gira que va a haber en España creo que nuestro concierto va a ser único porque pasó una cosa muy muy genial a ver yo tampoco soy de soy muy fan de estas cosas pero nunca lo había vivido en directo y fue muy emocionante más de una lagrimita se nos cayó y creo que fue casi creo que fue después de Capitán América o fue después de Star Wars no recuerdo muy bien el caso es que empezaron a tocar el cumpleaños feliz porque dijeron que era el cumpleaños de uno de los asistentes al concierto entonces un hombre subió al escenario y dio las gracias por la felicitación y dijo que en realidad ese no era el motivo por el que él estaba allí entonces hizo subir a su novia al escenario y ahí delante de un montón de personas porque estaba el auditorio lleno la pidió un matrimonio fue muy bueno como lo grabé pues os dejaré el vídeo fue una euforia si es que a lo menos le escuchamos preguntárselo porque en cuanto se puso de rodillas el público empezó a aplaudir como loco y menos mal que ella dijo que sí porque imaginaros que que faena pero sobre todo algo que para ella es una sorpresa ya ha sido venir aquí pero sobre todo quiero pedirte algo y después de eso pues pasó otra sorpresa que venga esta no os la voy a decir para no spoilearos por si alguno va al concierto y nada que fue un día muy muy genial conociendo a personas maravillosas y de verdad espero repetirlo en más de una ocasión esto porque es muy guay pues eso es que te ves por aquí por youtube por la pantallita y y hablas por el twitter pero luego conoces a esa gente en persona y es como si las conocieses de toda la vida y puedes hablar de un montón de cosas frikis y zangrilear y estas cosas y pues es muy guay un besito enorme a todos espero que os haya gustado mi vídeo random de hoy y prometo traeros alguna reseña y alguna cosilla estos días antes de irme de vacaciones un abrazo adiós